Buenos días, bienvenidos al segmento de salud de Comidoctor.com. Hoy nos acompaña el licenciado Josep Brossel, quien es el gerente comercial de Salud Fácil. Así que Josep, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos por acompañarnos. En segmentos anteriores que habíamos tenido, hablando de temas sobre todo de cirugías, habíamos tocado el tema del financiamiento y han surgido ciertas preguntas a través de esos programas de en qué consiste, cómo hacemos para poder aplicar a este plan, cómo es el tema de cuotas, por cuánto tiempo. Pues hay un montón de preguntas que ustedes han hecho a través de nuestras redes sociales y queríamos con Josep tocarlas hoy para que ustedes tengan una imagen bastante más clara y eventualmente puedan optar por estos planes de financiamiento que ofrecemos en Comidoctor.com para que usted tenga esa soñada cirugía que tal vez lleva años de estar esperando a nivel público y que no ha tenido la oportunidad de hacerse o incluso algún tratamiento estético también y también pues enfermedades. Simplemente pues no tengo el dinero en efectivo en este momento, pero qué puedo hacer para empezar un plan de ahorro para eventualmente empezar a tratar la enfermedad que queja a mi abuelo, a mi tía, a mi papá o que a mí mismo me está afectando. Así que Josep, tal vez si nos explicas un poquito cómo nació la idea de Salud Fácil, cuál es el modelo que ustedes tienen y cómo hace el paciente para eventualmente optar por uno de esos planes. Claro. Bueno, primero que todo muchas gracias por invitarnos. La idea nace principalmente por un grupo de empresarios que vimos una necesidad en el mercado, entendiendo que hay una situación, para nadie es una mentira la situación actual de la salud en Costa Rica, ¿verdad? En donde los precios de la medicina están incrementando y el poder adquisitivo de la gente cada vez es más bajo. Esto pues trae... Y las listas de espera son cada vez más largas. Las listas de espera cada vez siguen aumentando y esto hace que las personas pues no puedan acceder a la medicina privada en donde muchas veces es la opción, digamos, para solucionar un problema. Claro. Entonces nosotros montamos un modelo en donde la persona necesita operarse, por ejemplo, no tiene un millón de colones para operarse, pero sí puede ir pagando una cuota de 20 mil colones por quincena. Entonces son 84 cuotas, el modelo original empieza a pagar 20 mil colones por quincena y una vez de que ya llega al 30%, o sea, va ahorrando en un periodo de ahorro y una vez que llega al 30%, nosotros le financiamos el 70% restante. Esto con un recargo administrativo del 1% mensual. Muy bajo. Me parece súper interesante el modelo que ustedes usan porque obligan al paciente a ahorrar, ¿verdad? Generar en eso, generar el hábito del ahorro en el paciente es sumamente importante y se ha visto, como hablábamos en ocasiones anteriores, que si el paciente aprende a ahorrar, es un paciente que va a hacer buena paga eventualmente, es decir, va a cumplir a cabalidad con sus cuotas en el tiempo estimado y no vamos a tener ningún problema en cuanto a morosidad o disminuye el riesgo de morosidad, ¿verdad? Sí, correcto. Realmente eso es lo importante. O sea, nosotros estamos generando además una cultura de ahorro, entendiendo que la salud es una prioridad. Entonces, como costarricenses tenemos que tener esa cultura de ahorro para que cuando llegue el momento de que suceda una emergencia o en el momento en que pase algo, nosotros podamos solucionar por medio de un plan de nosotros, con la gran ventaja que al ser transferible, un plan con nosotros no solo está protegiéndome a mí, sino que a las personas que yo más quiero. Y eso que decías es sumamente importante. Tal vez no esperar a tener la enfermedad como tal, sino por qué no pensar en el tema preventivo. O sea, así como compramos un club de viajes para ir a Orlando dentro de un par de años, podemos hacer lo mismo con el tema de salud. No sabemos, tal vez no tenemos un seguro médico, el tema de la caja, pues cada día es más complicado. Pero si el paciente empieza a ahorrar con un tema preventivo, pues eventualmente eso le va a ayudar a afrontar cualquier necesidad médica que tenga él o sus familiares. Claro, correcto. Además, algo muy importante es que nosotros por medio, por ejemplo, con mi-doctor.com, damos toda la parte, digamos, de acompañamiento a la persona. O sea, somos mucho más allá de una empresa que facilita la parte económica, sino que más bien damos un acompañamiento y le ayudamos a nuestros clientes en los momentos más difíciles, ¿verdad? Pensando en una enfermedad. También abarcamos situaciones de cirugías estéticas, temas dentales, cirugías en los ojos, por ejemplo. Temas que no cubren ni siquiera los seguros privados y tampoco la salud pública. Sí, sí, sí. Buenísimo. No, no. Me parece que es un tema muy interesante. Es una manera pues que ustedes han tenido de ayudar a la gente para que tenga acceso a salud. Y como decías vos, importantísimo que no es solo, digamos, un tema preventivo, un tema dental, un tema estético, sino que abarca pues una gran gama de servicios. Nosotros sí los hemos usado. Hemos trabajado de la mano con Salud Fácil de hace unos tres años aproximadamente y nos ha ido súper bien. Los pacientes quedan muy felices porque es un trámite que es relativamente sencillo. Tal vez si le explicas al paciente qué es lo que necesitaría llevar cuando habla con ustedes o qué necesita presentar para ver si él es apto o no para poder aplicar uno de estos planes. Claro. Bueno, realmente el trámite es muy simple. O sea, básicamente lo que la persona tiene que hacer es elegir o determinar cuál es el monto que quiere tener disponible o necesita en este caso si ya tiene una cirugía programada. Una vez que ya se tiene el monto, eso es lo que va a determinar la cuota. ¿Qué debe presentar la persona? La persona debe presentar la cédula de identidad y empezar a pagar la primer quincena. Ese es el trámite para firmar el plan. Es muy simple. Entonces la persona empieza a ahorrar y cuando ya va a requerir el financiamiento, básicamente lo que tiene que presentar es orden patronal, constancia salarial, de la persona del deudor en este caso y presentar un fiador con las mismas cualidades. Solo un fiador. Un fiador, correcto. Ok. Perfecto. Muy bien. O sea, es un trámite que es relativamente sencillo, por decirlo así. No hay muchas trabas y si se hace un estudio previo obviamente a la persona para ver si puede o no afrontar este esquema, ¿verdad? Claro. Nosotros básicamente trabajamos en que sea lo menos engorroso posible. El trámite es muy simple, somos muy eficientes a la hora de desarrollar el trámite y la persona en cuestión de dos, tres días ya se hace el estudio a la persona del fiador y ya puede aplicar para el criadito. Perfecto, perfecto. Así que ya lo saben, era una consulta que ustedes nos habían hecho por medio de las redes sociales y aquí está la respuesta. Es un plan que viene a ayudar a la gente, viene a ayudar a la población en general y no está mal pues tenerlo ahí presente, como decíamos, no solo en caso de una emergencia o una enfermedad, sino también pensando en el plano de la prevención. Así que José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y cualquier pregunta que tengan, pues ahí les dejamos nuestros números de teléfono para que se puedan comunicar directamente con Josep y también en nuestra página web de www.comidactor.com van a ver ahí una parte en el segmento superior derecho que dice financiamiento y ahí está el logo de ustedes que es un corazón que los caracteriza bastante y ahí pueden ver los planes que manejamos ya sea en colones o sea en dólares. Así que ya lo saben, pueden visitarnos en nuestra página web, redes sociales y estamos aquí para cualquier otra pregunta que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Gracias.